Santa Sede. El Papa Francisco recibe conmovedora carta escrita por niños mientras se recupera. El Papa Francisco recibió este jueves una hermosa carta escrita por los hermanos de un bebé de nombre Miguel Ángel, a quien el pontífice había bautizado en marzo de este año. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, informó este 8 de junio que, entre los muchos mensajes de cercanía recibidos, le llamó la atención el cariño de la familia del pequeño Miguel Ángel, bautizado por el Papa Francisco el pasado 31 de marzo durante una visita a los servicios de oncología pediátrica y neurocirugía infantil del hospital. Bruni detalló que la familia le envió una carta en la que le desea pronta recuperación y que, en respuesta, el Papa Francisco quiso agradecer personalmente a la madre con una breve llamada telefónica. Sobre la evolución del Papa, se sabe que está teniendo estos días días de descanso en el hospital y por las tardes recibe la Eucaristía.